Tienes mi viejo Que me tiene extasiado Por que me cante estoy de ti enamorado De tu dulce alma Es todo sentimiento Esos soplazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales Que consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte en mi mano Necesito olvidar Cielo piso 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 El cielo que es de los mortales en tu suelo al morir, bendito Dios por llorarte en este gentilano, necesito ir al cielo riso, que sea la mía. La gloria eres tú, eres tú.